El Real Madrid por su parte, si eso va a ser el Barça, se tiene que ir a meter a Borussia Park. El Borussia Mönchengladbach ha ganado su partido el fin de semana, ya fue capaz de competir a mitad de semana la pasada en Milán ante el Inter. Se sabía, o podríamos coincidir varios, que iba a ser el rival más complicado de ese bombo cuatro. Su caída al grupo B terminó de complicar un sector que ya pintaba para poderle sacar los colores a más de uno. ¿Puede y debe el Madrid o podrá y deberá el Madrid mostrar la versión que tuvo ayer en Camp Nou o ahora en Borussia Park, Barak? A ver, el Real Madrid, creo que quien no haya visto, cualquiera que siga el fútbol durante los últimos dos, tres, ya no habremos cinco, diez o veinte años, independientemente de cuánto tiempo llevas viendo fútbol, sabes que el Madrid es un equipo inconsistente. Y que entre esa inconsistencia, cuando hay que ganar, generalmente gana. Nos ha acostumbrado a eso. Ocurrió en el Camp Nou, ha ocurrido incontables veces. Si no es contra el Borussia Mönchengladbach, ya se encargará de ganar con la espalda en la pared, tres, cuatro, cinco y seis, los partidos que le queden en la Champions League y clasificará. ¿Por qué? Porque tiene el plantel, porque tiene el fútbol cuando es necesario, aunque sea cuenta gotas, es superior al Borussia Mönchengladbach, es superior al Inter, y tendrá que ser superior ahora sí cuando visite al Shakhtar. Ahora, ¿tiene que ganar? Pues mira, el Atalanta tenía un punto después de tres partidos y clasificó. El Real Madrid mejor que gane a que no gane. Yo creo que le va a ganar al Borussia Mönchengladbach, pero aún sin ganar no podemos caer en el alarmismo y decir el Madrid está fuera de la Champions, porque es algo que no ha pasado además. Pasará algún día, quién sabe, pero lo normal es que siga sin pasar. No ha sucedido nunca, sí, el único equipo que no se ha quedado fuera de fase de grupos. ¿Lo ves con esa posibilidad de acuerdo al resultado a mitad de semana, Jared, o vas a coincidir con Marac? Yo creo que el Madrid sabe salir de momentos complicados, y ya lo demostró, entendiendo qué es lo que se tiene que hacer cuando tienes un rival enfrente. Y está mejorando, tiene un técnico que sabe manejar bien este tipo de situaciones, lo hizo como jugador, hoy como técnico trata de transmitirlo, y ese es de donde tiene que venir principalmente la tranquilidad. Y él lo sabe manejar muy bien, así es que tratará de recuperar futbolísticamente al equipo y lo veremos en la siguiente fase, sin duda. Confirmó cosas, y da, ¿no, Paco? Eso sí, en el partido de ayer, jugadores que tienen que estar siempre y de los que no puede prescindir, Ramos a la cabeza de todos ellos, evidentemente uno pensaría en Casemiro, en Benzema, y a partir de ahí pues ir buscando los ocho que acompañen. En Courtois podría ser uno más, y entonces te van quedando siete lugares para una columna vertebral, que esa sí tiene que ser inamovible siempre, y más en partidos como va a tener ahora en Champions. Sí, me gustó mucho lo de Toni Kroos. Habrá que agregar lo de Toni Kroos. Sí, bueno, Ramos es Ramos y diez más, no hay duda. No juega Ramos y juegues contra quien juegues, puedes perder. Si juega Ramos, estás más cerca de ganar. Increíble, ¿no? Pero es lo que trasciende un referente como es Ramos. Así te pasaba Pífaco cuando jugabas. Es el pecho de los buenos centrales. Qué grande eres, Ricardo Púl. Siempre he dicho que eres el mejor. Lo que sí me queda claro, lo que sí me queda claro con Zinedine Zidane, que su gestión de grupo, que muchas veces se ha minimizado, que para mí no es un tema menor, siempre lo saca adelante. Tiene el respaldo total y absoluto de los jugadores. El jugador se mata en la cancha por su técnico. Y es que luego esas cosas se hacen menos, ¿no, Barak? Porque muchas veces debatimos en los entrenadores o en sus figuras, es que este es solo un gestionador de vestidor, es que no, este sí es tácticamente perfecto y sabe un montón de fútbol. Pues ese gestionar vestidor luego te saca momentos de apremio como el que podía haber vivido el Real Madrid de la última semana. Sí, sí. A ver, si solo eres un gestor, que no es el caso de Zidane, es decir, todos los técnicos tienen una base de una cosa y un complemento de la otra. Es muy difícil encontrar a alguien como Klopp, que hace las dos cosas de manera perfecta, ¿no? Por eso es único en el mundo Jürgen Klopp. Pero en este caso, sobre todo, cuando tienes un vestidor como el que tienes ya a su disposición, pues necesitas más de lo uno que de lo otro. Y eso de lo uno, que es la gestión, pues lo ha hecho muy bien. No de manera perfecta, porque siempre hay alguna oveja, ¿no? Como Bale, que es muy difícil de convencer, pero en general sí, es decir, es... Y súmale otro, James. Como institución en general, en general como institución es un equipo que siempre va a tener esta clase de futbolistas y que va a necesitar esta clase de entrenadores, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de la historia. El último gran entrenador del Real Madrid había sido Vicente El Bosque, que es un técnico de un perfil similar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!